Música Otro de los momentos más esperados por el público que está aquí presente en la capital de la república Es el show de las bandas, en este momento estamos con la banda de guerra del Instituto Jesús Milla Selva ¿Cuántos conforman esta banda? 49 integrantes Cuénteme qué tipo de ritmo, qué tipo de música traen Tenemos ritmo, merengue, salsa, punta, cumbia para engadernar lo que son las fiestas patrias Música Y ahora lo que el público estaba esperando La banda del Instituto Central Vicente Cáceres En esta fiesta cívica, en el aniversario de la patria Música 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 Música